Descuentos entre el 10 y el 30% en pasajes terrestres recibirán los adultos mayores en el marco del Gran Pacto por el Adulto Mayor. Seguimos sumando dentro del Gran Pacto por nuestros adultos mayores. En una alianza estratégica entre lo público y lo privado, hoy tres importantes empresas como lo es Copetran, Brasilia y Omega se vinculan en descuentos especiales en la tarifa de pasajes para nuestros adultos mayores. El único requisito indispensable es que el adulto mayor presente su cédula de ciudadanía para acceder a este importante beneficio. Copetran, Expreso Brasilia y Omega se sumaron a esta iniciativa para que los adultos mayores visiten sus destinos favoritos. En esta oportunidad le damos el agradecimiento a la Alcaldía Distrital por hacernos partícipes de este Gran Pacto por el Adulto Mayor. Nosotros le ofrecemos a nuestros adultos mayores el 30% de descuento en las tarifas con destinos a Bogotá, Medellín. Entonces de esta manera los invitamos a que se vinculen a esta gran campaña que ha tenido la Alcaldía Distrital para nuestros adultos mayores. Copetran también se une al Gran Pacto por los Adultos Mayores ofreciendo un descuento del 30% en temporada baja y el 10% en temporada alta por compras superiores a 40.000 pesos. Para informarles que Expreso Brasilia también se vincula al Gran Pacto por los Adultos Mayores y en la empresa tienen un descuento del 30% en temporada baja y un 10% en temporada alta para que lo disfruten y puedan viajar a sus destinos preferidos. El propósito es brindarle bienestar y un trato preferencial a esta población vulnerable.